Me perderé un millón de veces antes de encontrarme Cruzará en mi pecho la palabra tarde Si algún día doy conmigo otra vez Y buscaré la adolescencia que no tuve por los bares Llamaré y te colgaré sin contestarte Si mi ropa no te deja de querer Te robaré el mes de abril Justo antes de marcharme tendremos que hacer pie En la piscina del desastre yo me llevaré La acera de tu calle y en otra habitación Me olvidaré las llaves y aunque tú quieras querer Y yo sé a quién me marches y le hablarás A tus amigas del cabrón al que dejaste Y ahora quién podrá entender Y ahora quién coño va a ser mi otro cuerpo Mi otra piel, mi equilibrio, mi equipaje Y quién será Penélope cuando este tonto se vaya de viaje Quién va a ser mi playa en Madrid Mi chica rapada que en la boca queda besos sin pedir Mi copa rota, mi próximo verano y mi herida ¿Quién va a ser mi paracaídas? ¿Quién va a ser mi paracaídas? Ah, 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 ah antes, buscaría la maga en otro café. Se rayará esta canción, de cantarla tantas veces trataré de no escuchar, si vuelvo a cantar noviembre manchas de carmín, subirme a nuevos trenes, mi barba arañará la piel de otras mujeres, ya ves, yo esperaré que vuelvas a un concierto, vestirse a toda prisa, trasfundirse en otros cuerpos, y ahora quién podrá entender, y ahora quién coño va a ser mi otro cuerpo, mi otra piel, mi equilibrio, mi equipaje, y quién será Penélope cuando este tonto se vaya de viaje, quién va a ser mi playa en Madrid, mi chica rapada, quien la boca queda a besos sin pedir, mi copa rota, mi próximo verano y mi herida, quién va a ser mi paracaídas, quién, quién va a ser si tú eres mi paracaídas, si tú eres mi paracaídas, si tú eres mi paracaídas, Tú eres mi paracaídas